Agradecer muy especialmente a todos los representantes, todas las representantes del comité y especialmente, por supuesto, a Mercedes, a la presidenta, agradecer también a Remy y, por supuesto, a Fabiola el trabajo tan importante que han hecho junto con los compañeros de la Delegación de Inclusión, por supuesto, a Jéssica, Jaya, Juan Jorge, que están por aquí, darle las gracias y, por supuesto, está Jaime con nosotros, que es el vicepresidente de Comugesa, que es la empresa de la que dependéis, nuestro delegado de personal, Ignacio Martínez. Daros las gracias a todos y, en primer lugar, fijaros, ya no solamente por la firma del convenio, sino por dos cuestiones que son casi previas a la firma del convenio. Primero, gracias por vuestra confianza, ¿vale? Antes de ser alcaldesa, antes de ser gobierno de la ciudad, ya nos reunimos, el otro día, precisamente, lo recordaba con Lole, con la consejera de Inclusión, nos reunimos con vosotros y os trasladamos nuestro compromiso, bueno, pues, de apoyaros en vuestras reivindicaciones y ya no solo en vuestras reivindicaciones, sino en la mejora del servicio de ayuda a domicilio en su integridad. Cuanto mejor estéis las trabajadoras, estéis los trabajadores, mejor será el servicio que se preste. Si vosotras estáis motivadas, estáis ilusionadas, pues, eso, aparte de vuestra vocación, que creo que es natural, porque para dedicarse a lo que os dedicáis hay que tener una vocación y una sensibilidad muy especial. Si a eso sumamos, pues, que tenéis unas condiciones dignas o más dignas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, en su conjunto, pues, evidentemente, eso va a hacer que el servicio sea mucho más eficiente, porque vosotras estáis más felices. El otro día lo decía Lole, las mujeres no somos heroínas y vosotras tampoco sois heroínas. Nosotros lo que queremos es, de alguna manera, primero, hacer lo que nos toque hacer, pero que se nos facilite el camino para hacerlo. Y para eso significa, pues, evidentemente, que se nos reconozca el trabajo que hacemos y luego también que se nos facilite, de alguna manera, pues, la conciliación y que podamos, bueno, pues, trabajar, pero también vivir, ¿vale? Entonces, que mil gracias por vuestra confianza y, bueno, mil gracias por el trabajo que hacéis cada día. Lo decía antes de ser alcaldesa y lo diré siempre, os veo siempre por los distintos barrios de Jerez, siempre corriendo de un lado a otro, dando cariño, atendiendo, y eso, bueno, pues, hay que reconoceros. Yo creo que sois el alma de, bueno, de la política social que se puede hacer en esta ciudad y, sobre todo, de la política social que, si no se hace, deja tirada a la gente. Es decir, atendéis a los que están solos, a los que por sí solos no pueden. Y creo que eso es esencial y que hay que trabajar para hacerlo aún mejor. Quiero deciros que también gracias por posibilitar el convenio. Bueno, el convenio anterior finalizó en diciembre del año 2022, por lo tanto, bueno, estamos en enero del año 2024 y, bueno, han sido muchos meses de negociación. Nosotros, desde que llegamos al Gobierno, pues, hemos iniciado, reiniciado esa negociación y, bueno, el convenio al que se ha llegado, lo hablaba antes con la Presidenta, es el mejor convenio posible. Os cuento un secreto, ¿vale? Yo soy de las que piensa que las cosas no están cerradas nunca, que siempre se pueden mejorar, que las cosas, bueno, pues, hay que hacerlas lo mejor posible. Y, evidentemente, este es el mejor convenio posible a día de hoy. Yo lo que os prometo es que si las condiciones mejoran, si hay mejor o si tenemos más oxígeno en este ayuntamiento, ese oxígeno también os va a llegar a vosotros. De verdad que soy consciente, somos conscientes de que la atención a las personas mayores, la atención a los dependientes es esencial, pero, aparte, también somos conscientes de que estamos hablando de un yacimiento de empleo que es esencial en nuestra ciudad. Y, por lo tanto, tenemos que promover que se siga creando empleo vinculado a la política social, pero que ese empleo no sea un empleo precario. Eso también es importante. No consiste en, ¿cómo os diría?, en parchear. Vale, voy creando empleo, pero el empleo es... No, vamos, tenemos que ir creando empleo, empleo de calidad, y que las personas que realmente trabajan y hacen bien su trabajo, pues, que reciban la compensación económica que merecen, ¿vale? Entonces, por lo tanto, enhorabuena por todo y no penséis que el trabajo está finalizado, sino que hemos llegado a un punto que luego, bueno, pues, esperemos que pueda mejorar en el futuro. Este convenio es 24-27, pero os digo, yo entiendo el convenio como algo vivo y espero de verdad que podamos seguir trabajando para ir mejorándolo año a año. La buena noticia es que no solamente mejoráis vosotros, sino que mejora el servicio en su conjunto. Creo que es importante destacar que este convenio nos obliga al ayuntamiento, en el escenario, en los años 24-27, es decir, en esta legislatura, pues, a transferir, a aportar al servicio de ayuda a domicilio, por lo tanto, también a vosotros y a vosotras, tres millones y medio de euros más de los que inicialmente había previsto. Por lo tanto, hay un importe presupuestario que viene, de alguna manera, a respaldar este convenio y de este importe, a día de hoy, pues, se van a beneficiar ya no solamente vosotras, que sois 890 auxiliares, 25 coordinadores y 8 administrativos, sino también, y esto es esencial, 3.059 jerezanos y jerezanas, que a día de hoy, pues, son vuestros usuarios, sois estas personas, como decía antes, dependientes. Por lo tanto, creo que eso es una buena noticia y también significa, bueno, pues, que al incremento que ha hecho ya la Junta de Andalucía, un 13,8%, que esperamos que siga incrementando, que esto es importante a lo largo de los próximos años, bueno, pues, que el ayuntamiento también hace un esfuerzo de incremento, porque entendemos, como decía antes, que es esencial. En relación con el convenio, vosotros lo conocéis mejor que nadie, pero creo que es importante trasladar algunos conceptos que son esenciales. Estos 3.525.573 euros, con 49 céntimos, en los que se incrementa el servicio de ayuda a domicilio a partir de este año, bueno, a partir del 1 de enero, porque todas las medidas son con carácter retroactivo, que eso es importante también destacarlo, el convenio se aplica desde el 1 de enero, porque los derechos que se reconocen se aplican con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pues van a significar la creación de un complemento retributivo, que van a, bueno, pues que al final del convenio va a significar un incremento de 206 euros por trabajador o trabajadora. En este primer año, un incremento de 103 euros, que, bueno, es importante porque el primer año es cuando se va a hacer el esfuerzo mayor y lo vais notando, pero a lo largo de toda la legislatura se irá incrementando vuestra nómina. También es importante el incremento de número de trienios, que se pasa del tope de 4 a 8 trienios, lo cual también es importante, porque a medida que uno se va haciendo mayor hay que reconocerle todo ese esfuerzo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Luego también el incremento de las horas sindicales, que se pasa de 10, pasamos de 10 a 30 y es fundamental. Y luego una serie de mejoras sociales, que, bueno, ahí se me ha quedado la espinita, porque recuerdo que al inicio pedíais más tiempo para el desayuno y os pedí hoy el esfuerzo de, bueno, pues 5 minutos más, pero se amplían las licencias no retribuidas, ampliamos las licencias no retribuidas de 5 a 20 días al año, se incluyen mejoras en los desplazamientos y también importante el tema del autobús, el transporte y también el gasto que tengáis en vuestros vehículos particulares y eso creo que, bueno, es una manera también de mejorar y también en el tema, no voy ni a decirlo, toco madera, accidente o enfermedad, en el caso también de las bodas, fallecimientos y todo eso, pues también hay mejoras, no voy a hablar de eso, porque las bodas son buenas noticias, lo demás mejor ni nombrarlo, ¿vale? Pero bueno, que hay mejoras también sociales en relación con las pruebas hospitalarias, todas estas cuestiones, matrimonio, que eso también es bonito, ¿vale? En el caso de matrimonio, pues también se mejora y, bueno, creo que eso hay que ponerlo en valor. Yo no me voy a extender, pero termino sí diciendo que toda esta iniciativa de apoyo al servicio de ayuda a domicilio, bueno, pues que creemos que es una mejora importante que viene a sumarse a otra serie de mejoras que se están trabajando desde la delegación de... Hombre, hola, bueno. Desde la delegación de inclusión, de inclusión, que son fundamentales, el otro día ya nos trasladó la consejera que hemos conseguido el plan corresponsable, que es importante, medio millón de euros, y luego el Heracis, que son casi ocho millones de euros, ¿no? Ocho millones de euros, que también son importantes porque va a mejorar la política social en nuestra ciudad. Ayer se incorporaron también un número importante de trabajadoras sociales en nuestro ayuntamiento, con lo cual se va a ir aligerando todo el tema de las valoraciones de cara a la dependencia. Y en esto contaros algo, que yo con la dependencia no me rindo y que hay que reclamarle permanentemente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que hay que aligerar, ¿vale? Hay que aligerar los trámites, no se puede tardar tanto. Por nuestra parte, también tendremos que hacer un esfuerzo para mejorar las valoraciones, porque es verdad que somos conscientes que hay muchas personas que están todavía esperando, bueno, pues el ser valorado, las resoluciones y todo eso. Y la política social, igual que la salud, yo entiendo que son esenciales, fundamentales, y que ahí no debe haber, podríamos decir, límite presupuestario, sino que deberían de ser la prioridad a la que destinar los recursos, porque es verdad que, bueno, lo estamos viendo en el día a día, que hacen falta y sobre todo porque crean un trabajo digno y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y que sea estable, ¿vale? Así que mil gracias de verdad, gracias por vuestra generosidad, porque cuando se firma un convenio todo el mundo cede para llegar a un punto de encuentro y deciros que, bueno, que aunque se haya cerrado, que se haya firmado, la negociación, el diálogo sigue siempre abierto, que mejoraremos siempre, trabajaremos siempre para mejorar el servicio y, bueno, esas llamadas de, oye, que hay problema con tal, que estamos siempre dispuestos a atenderlo y a solucionarlo lo más rápidamente posible. Así que mil gracias a todos y, bueno, los Reyes han traído una buena noticia para vosotros, pero también para Jerez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.